La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, también tendrá, a partir del 20 de julio, a 10 congresistas, 5 en Senado y 5 en Cámara. Esto gracias a los acuerdos de paz. Aquí les contamos quiénes serán esos nuevos congresistas. Esta imagen de exjefes de las FARC acudiendo a las urnas a votar pasará a la historia, aunque sus resultados no fueron tan buenos a la hora de contar los votos que sus candidatos obtuvieron. Para Senado, su partido obtuvo cerca de 52.000 votos y 32.600 para Cámara. Pero gracias al acuerdo de paz, ya tenía aseguradas 10 curules en el Congreso. Así las cosas, en Senado las curules serán ocupadas por Iván Márquez, quien en la vida civil se llama Luciano Marín Arango, Pablo Catatumbo, cuyo nombre es Jorge Torres Victoria, Victoria Sandino en la vida civil, Judit Simán Caerrera, Carlos Antonio Lozada, cuyo nombre es Julián Gallo y Sandra Ramírez, en la vida civil, Griselda Lobo, quien fue la compañera sentimental de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. En la Cámara de Representantes, las cinco curules de las FARC serán ocupadas por Bayron Yepes, en la vida civil, Jairo González Mora, Jairo Quintero, cuyo nombre es Reinaldo Cala, Jesús Santrich, Marco Calarcá y Olmedo Ruiz, quien en la vida civil se llama Omar de Jesús Restrepo. Estos son los 10 hombres y mujeres que pasan de la vida guerrillera a ocupar curules en el Congreso el próximo 20 de julio.